y sabías que este lote comercial es el más barato por metro cuadrado aquí en el área comercial que va desde el supermercado cisco hasta mariaza en esta línea comercial va de 500 a 800 dólares por metro cuadrado pero este lote que está aquí cerquita del supermercado cisco y la rocha lo tengo al precio más barato por metro cuadrado garantizado veamos los detalles bueno como podemos ver aquí exactamente en mi espalda ya tenemos una cerca nueva recién montada tenemos suficiente frente en la propiedad para que salgan locales estacionamiento lo que usted necesite a mi espalda pueden ver la rocha el monte ronal estamos rodeados de puros residenciales aquí tenemos dos galeras bomba de gasolina y el supermercado cisco que está a punto de abrir además de eso si me están preguntando que cuántos metros cuadrados son aquí están mil quinientos noventa y un metros cuadrados y mi teléfono seis nueve ocho uno cinco mil después no me estén chacharreando de que no les avisé nos vemos chacharreando de que no les avance